La diversión y el amor que la familia, tú estarás, yeah. Nunca, nunca, nunca me dan el dinero, se me ocurre, le digo ahora, toma, Tiago. Oh my God, Tiago. Tiago. What? That's going to be so heavy. Heavy? Oh my God, it's like 50 pounds. Ajá. Wow. It's not going to be that bad. Ok, lo que pasa es que... Tú te puedes quedar en la sala si tú quieres. Oye, lo que pasa es que ese tipo de cosas no me gusta comentarla delante de mis hijos. Como madre no me gusta envenenar en la mente a mis hijos de las cosas que yo pienso aunque sean real. Bueno, les cuento que ustedes saben que yo he tenido muchísimos gastos y que la manutención no es algo que yo estoy pidiendo. Es algo que por ley le corresponde a los niños que se ven involucrados en cualquier separación. Entonces, yo le dije a él que, por favor, si me podía poner parte del dinero de la manutención. Una cosa que le voy a aclarar a los haters que están por ahí es que yo no le estaba pidiendo dinero por adelantado. Al contrario, tengo muchos pagos atrasados, muchísimos pagos atrasados. Tengo más de dos años atrasados de manutención. Siempre lo he tenido cuando el COVID a mí no se me pagó manutención ni nada. Entonces, le dije que si me podía poner algo de dinero. Déjenme decirles que lo mismo que yo le dije a usted, así mismo me respondieron. Como usted no me respondió, así mismito. La pareja le dijo que los útiles escolares son gratuitos. ¿Qué es porque yo estoy pidiendo dinero para los útiles escolares? ¿Gratis dónde? Porque yo quería acoger, porque son gratis. Entonces, yo quería acoger en algún lugar. Entonces, porque yo sé que ella le dijo eso, porque el niño me lo dijo a mí. Y el niño me dijo, yo le dije, tengo que ir a comprar tus útiles. Y él me dijo, no, tú no necesitas porque son gratis. Yo le dije, ¿cómo que son gratis? ¿Y dónde son gratis? Me dijo, fulana dijo que son gratis, que tú no necesitas comprar, que tú no necesitas dinero para eso porque son gratis. Entonces, ahí yo deduciendo las cosas, yo deduje que fue que ella le dijo eso, por eso no me mandaron el dinero. Entonces, me da como vergüenza ajena. Me da vergüenza ajena de verdad. Al final, yo fui del dinero que tenía, lo hice. ¿Qué me van a decir entonces? ¿Por qué le pediste si tú tenías dinero? Porque no es que yo lo esté pidiendo. Es que por ley le corresponde a los niños en separación que tienen manutención estipulada por la ley y un juez que esa manutención se la den. Es más, si el padre es un padre responsable, ni siquiera espera que la ley ni un juez le ponga esa manutención. Se la da sin tener que ir a las autoridades. Entonces, porque no es un dinero para mí. En este caso, yo lo iba a usar para los útiles escolares, comprarle una cosa. Entonces, yo le compré ropa, también le compré los útiles escolares. Y Ámbar le va a comprar unos zapatos que él quiere ahí. Porque ahora está cambiando su estilo, está medio gótico él ahora. Y todos los muchachos pasan por esa etapa. Entonces, él está medio gótico en esos momentos. Ahí va mi hijo gótico. Ahora no quiere que lo acompañe en el parado del autobús. Me da como... Me está diciendo, me está viendo en la venta. Me da esa nostalgia tan grande de que no voy como en los apartamentos con él hasta el autobús. Pero es que ella se cree grande y le da vergüenza que yo la acompañe. Dios mío. Así es la vida. Así son los hijos. Déjenme ahora acostarme un rato. Son las 7 en punto de la mañana. El bus lo pasa a buscar a las 7.15. Buenos días, buenos días. Good morning. No, no es otro día. Es el mismo día que ustedes me vieron ayudando a Tiago para la escuela. Pero me fui a acostar y me desperté nuevamente. Y me desperté nuevamente. Ay, pero miren qué lindo. Se ve yo aquí y ustedes mirando mi chimenea. No la tengo encendida porque es gasto de luz. Todo el tiempo no debe de estar encendida. Pero ya ustedes saben. ¿Qué les iba a decir? El día de hoy está nublado. No tenemos mucho que hacer. Era día de basura. Ya la basura se fue. También tenía o tengo que terminar de pintar la puerta. Que tengo una negra y una blanca. Pero eso es por el tránsito en esa puerta que yo sé que se va a abrir y cerrar. Entonces por eso no he terminado de pintar esa puerta que es la que me falta. No voy a pintar esta porque está dentro de la cocina y es del color de los gabinetes. Entonces tenía una confusión de que si la dejabas negra o si la pintaba blanca porque también mucho, mucho, mucho negro oscurece la casa. Pero el toque de negro era necesario ya que la isla no se va a pintar ahora porque no voy a hacer la modificación en la cocina. Entonces tenía que hacerle como una conexión a la casa con la chimenea. Que no es que la chimenea se vea fuera de lugar ahí porque las demás cosas que están en la casa son cosas tradicionales como el diseño de los gabinetes, el color y esas cosas. Entonces las cosas que he ido poniendo son cosas más modernas o contemporáneas. Entonces a la larga no quería que se vea fuera de lugar. A todas ustedes les gustó la chimenea gracias a los comentarios que ustedes me han dejado. De verdad me siento satisfecha. El que quiere hacerlo puede hacerlo. De verdad que es algo muy fácil. Yo esta que está aquí yo la diseñé. Primero me basé en que yo quería algo que se esté usando mucho. Y es que se está usando mucho la textura en la pared o diseño en la pared con maderita de una pulgada por media o dos pulgadas por una. Entonces yo dije oh que tal la chimenea. Si porque si se hacen de piedra, si se hacen de otro tipo de textura, porque no así. Entonces yo dije pero yo no quiero una chimenea como todo el mundo la tiene. Yo quiero una chimenea que sea diferente. No quiero el mantel como le dicen aquí. El mantel de la chimenea, la parte de arriba, la madera esta. No la quiero ancha como se ve, rústica. No, no, no. ¿Qué hago? Entonces yo tenía esa madera que es un corte del patio de Gaia, del parquecito de Gaia. Entonces yo dije bueno déjame ponerla a ver cómo se ve total. Que si le vamos a hacer el hoy es un hoyo estrecho. Si se va a poner la otra es más grande. Así que vamos a ponerla estrecha primero y después la grande si no me funciona. Me encantó como se ve así. Me encantó. De verdad personalmente, personalmente. Yo sé que existen porque yo no me lo inventé. Pero personalmente no lo he visto así. Y en lo que es en YouTube no. Y el diseño es único porque yo lo diseñé. ¿Verdad? Entonces déjeme tomarme mi café mi gente. Gracias por todo. Este es un nuevo video que tenía unos días que no le subí video porque estoy agotada. Agostada. Y otro ángulo de la chimenea. Pero no es que ya que le quiero presumir a la chimenea. Que estos son los lugares que yo siempre me siento. Y aquí estamos nuevamente. Les quería recordar que mañana vamos a tener video en vivo en mi Instagram. Se llama diamantes y tacones. Por ahí me puedes conseguir en mi Instagram. Es muy importante ustedes seguirme a mí por Instagram para seguir mis videos en vivo. Porque mis videos en vivo son de temas interesantes y popular. Son de temas populares como familia, sexualidad, temas sociales que discutimos. Como si hay alguna controversia social con cualquier artista famoso. O con cualquier YouTuber que ha sido muy acaparado aquí. Entonces diamantes y tacones. Otra parte ya empecé a pintar las puertas de negro. Recuerden que les dije que voy a pintar la puerta de negro y también la isla. Es lo único negro que va a haber aquí. Aparte de la chimenea para que no se vea la chimenea fuera del lugar. Entonces ya me paré del pasillo para pintar esta puerta. Antes de que venga tres. Porque si le digo, todo lo que yo le digo, él me dice, ay yo no sé. Ok, entonces para esperarlo con esa sorpresa que esté en el parque con Gaia. Entonces nada, me queda ponerle el tape a esa parte de aquí arriba. Para pintar eso mientras se seca la primera mano que le di a la puerta. Estoy haciendo todo rápido y al mismo tiempo. Y así amanecimos porque vamos a pintar la última pared. Que es esa de ahí. Sí, ese es mi detornillador plano. Con eso yo quito los interruptores, mi gente. Si usted le pregunta a un dominicano, ¿a falta de un detornillador que tú usas para quitar un tornillo? Te voy a decir un cuchillo. Solo que yo tengo ahora y eso que tengo destornilladores, mi gente. Pero se me hace más fácil buscarlo aquí, un cuchillo que me queda más cerca. Bueno, pero el hecho es que ya moví el sofá para pintar ese pedacito de pared. Desde ahí hasta allá, que es lo que me queda. Que lo pinto como en 15 minutos y ya. En un total de un día pinté la casa completa porque empecé a pintar la cocina. Empecé a pintar bien tarde, ya la tardecita. Entonces pinté la cocina, esta pared y una parte del pasillo. Entonces al día siguiente pinté esta pared solamente, que son una mesa de dos líneas, pero no pude hacer más porque tenía a Abraham trabajándome la electricidad de la televisión. Entonces no podía estar en el mismo lugar que él estaba trabajando. Entonces si yo calculo el tiempo que invertí en esto, en la cocina, y ahora que voy a pintar esa pared que es otro día, entonces viene siendo un día de trabajo solamente porque son, las paredes de mi casa no son grandes, son espacios pequeños todas las paredes que uso porque es un espacio abierto. Entonces, o que uso, no que tengo. Entonces si calculan, nada más ese pedacito ahí, ese pedacito ahí y ese pedacito ahí. Eso es un pedacito, también eso es un pedacito. Lo más grande es el pasillo. Y en el pasillo tenemos tres puertas de un lado y dos puertas de otro. Entonces como quiera son pequeños. Esta mañana he encontrado eso ahí pintado porque uno de los perros cogió mi rolito que tenía. Déjame, Gaia. Cogió mi rolito que yo tenía. Y yo dije, eso fue Geisa porque Geisa es la jodona. Pero encontré al culpado. Miren la boca esta. Miren la boca esta. Esta fue que me cogió, que me cogió la brocha. Y estaba, no estaba la brocha suelta. Estaba dentro de una steep block. Para que no se les teque la pintura porque iba a trabajar hoy. Mírenla. Cógela, cógela. Y mírala el pecho. Mírenla. Ay, Dios mío. Coja tu perrita, mamá. Cógela. Cálgala. Toma, ven. Agarré esas hortencias de la hortencia porque ya les corté todas las flores, pero no me quedé con todas las flores. A todas las hortencias a finales de verano yo hago esto para poderle dar más fortaleza a las plantas durante todo el otoño porque se van más o menos agonizando, podría decir, hasta morir en invierno y volver a resucitar en primavera. Pero para eso, mientras agonizan, queremos dejarle como energía a las plantas y las flores para sobrevivir y mantenerse siempre bien, como sin machitar. requieren quitar la energía de la propia planta. Les voy a enseñar cómo es. Ok, vamos. Esta grama está en su buena, de verde y bonita. Vamos para la planta, pero no es la planta que les voy a mostrar en sí. Es. Ok, ahí está la planta. Voy a quitarle esa de ahí para que no crezca porque sigue creciendo después esa ramita, aunque se seque y se le quiten las hojas y se muera. Después de ahí puede crecer otra y no quiero que crezca más de ahí. Pero miren todas las flores. Muchas flores tenía. No cogí más porque en realidad ya yo voy a decorar para otoño. Cogí esa porque tengo esas de ahí. Tengo aquella pilita del azul. Y tengo las blancas ahí. Entonces esas son las hojas que le quité a la que acabo de hacer. Entonces vamos a cortar esta ahí donde veamos que viene un crecimiento. ¿Ven el crecimiento ahí? Entonces yo lo voy a cortar aquí. Y así voy a hacer también con esta. Aquí viene el crecimiento. Y ahí la voy a cortar también. Entonces siempre se corta donde va a venir el crecimiento. ¿Ven? Ahí viene el crecimiento. Aquí tiene el crecimiento también. Y así lo hice en todo donde viene el crecimiento antes del crecimiento para que ahí vuelva a crecer. Entonces en la fiesta del cangrejo alguien me pisó esa ahí y se me murió esa rama que está ahí. Pero ella va a venir el próximo año. Entonces así está. Nada, estoy arreglando mi jardín, preparándolo para otoño. Me han preguntado eso, que si se hace en el jardín algo especial para otoño. No, simplemente quitarle las flores a las plantas grandes como la hortensia. Lo demás tú lo dejes intacto. Y si ellas son plantas que van a volver a crecer, ellas van a volver a crecer sin tú tener necesidad de ayudarlas a que hagan algo durante el invierno. Las orejas de elefantes son plantas que son tropicales. Por lo tanto, se van a dar muy bien durante el primavera-verano. Mediado de primavera y verano. Pero ya cuando viene la temporada de invierno, tenemos que sacar el bulbo, que es la cebolla. Tenemos que sacarla. Yo no la saco hasta que viene el otoño-otoño, como octubre, mediado de octubre. Y lo dejamos ahí en un recipiente, en un lugar de la casa que no sea húmedo, que medio se seque. Porque si se queda húmedo y es una bolsa, lo que pasa es que mantiene humedad y se pudre. Entonces lo dejamos así. Esta la voy a quitar las florecitas. Y esta es la hija de la que está allí al lado que le había mostrado, que ya ha crecido bastante y se ve muy bonita. Entonces, nada mi gente, yo voy a seguir haciendo lo que tengo que hacer aquí en el patio. Y preparándome para otoño. Porque tengo que decorarles en el canal principal la casa. Pero yo no puedo decorar la casa teniendo el patio aquí todavía veraniego. A mí se me olvidó grabarles el proceso de dos bases que hice. Pero esas bases que yo hice para la decoración de la casa, porque ustedes saben que estoy haciendo algo como más moderno. ¿Qué sé yo? Hice estas dos bases y quiero en yeso. Y si a ustedes les gusta, solamente me tienen... Ay, todavía está mojada. Solamente me tienen que decir que yo les grabo el proceso para que ustedes hagan la suya en su casa. Está mojado, ven que tiene pedazos grises y otros que no. Entonces, también hice esa, mírala ahí. Que le veo como de aquí, como que Gaya le metió un dedo ahí. Entonces, así está. Yo creo como que le voy a dar otra capita a esa, porque tengo unos craqueados. Por ahí, ven, tengo craqueado, pero la capita que le voy a dar a esa va a ser con muy finita. Muy, muy finita. Entonces, porque se me craqueó, porque estaba trabajando muy rápido. Esta no, miren, miren. Esa ahí, ven. Esa no se craqueó, porque esa la hice con más lentitud y eso. Pero, nada, a esperar que se me seque. Terminando de darle desayuno a mi beba y probando el bacon, tengo una indecisión terrible. Voy a cambiar la mesa de centro, pero ustedes saben que soy yo que hago mis cosas. Entonces, no sé si hacerla como de cemento, porque se está usando mucho en la decoración contemporánea y minimalista, o hacerla de madera que quede como esta, que resalte entre todo lo blanco y negro. Pero hay dos cosas muy importantes que tomar en cuenta. Que si la tomo de madera cruda, que así se llama este tipo de madera, que no es tintada, no, es una madera natural. Si la cojo de madera cruda, lo que sucede es que solamente me va a funcionar, bueno, si la hago, porque no es que voy a comprarla. Si la hago de madera cruda, simplemente me va a funcionar en este tipo de decoración, porque si quiero cambiarme para algo tradicional, etc., 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 no se va a ver bien con esa decoración. Entonces, tendría que cambiar la mesa. Si la cojo de cemento, también se va a ver fuera de lugar. Si hago un ejemplo, no voy a ir a esa decoración porque ya la tuve y ya pasé la fiebre. Un farmhouse, o una tradicional, o una glam bien glamurosa. Entonces, tengo que tomar en cuenta, y eso es un cambio bastante importante, porque es el centro de la sala. Y tengo que tomar en cuenta todos esos aspectos para yo saber qué mesa coger. Pero entre esa doy que está, yo quiero o cemento o madera cruda. Díganme ustedes. Ustedes me van a decir, pero Dice está loca con lo que yo le voy a decir ahora. Decidí volver a pintar la puerta de blanco, mi gente, porque estaba hablando con Troy de todo y de la decoración que yo quiero. Entonces, Troy me dijo a mí, entonces, pinta la puerta de blanco nuevamente y compra una mesa de negro o pinta esa de negro. Yo le dije, no, yo prefiero hacer una o comprar una bien económica ya para dejar las cosas como son. Entonces, él me dijo, es mejor que tú dejes la puerta blanca para que no haya mucho negro y pon la mesita negra y pon las otras cosas que tú quieras poner con negro, pero deja las puertas blancas y así hace conexión con los muebles principales de la casa y la chimenea y las puertas no se ve todo saturado de mucho negro. Entonces, dije, ah, sí, porque yo no sé si lo había dicho a ustedes que a Troy le gusta mucho la decoración también. Gracias. 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 Gracias.